Hasta la fecha todas las unidades de la UB ya ejecutaron procederes electrónicos. Aquí por más tiempo, desde hace dos años, se emplea la aplicación en zona, o el famoso pago QR. Y desde hace aproximadamente tres meses se empezó también a utilizar el sistema TransferMobile, con el que se hacen pagos en línea y servicios de caja. De estos tres sistemas de pago electrónico, el que más beneficio le aporta la UB es el sistema CajaE. ¿Por qué? Porque aporta un 0,05% de comisión a la cuenta de la UB. Es decir, que en vez de yo aportar comisión, recibo comisión por efectuar ese pago. Del sistema CajaE extra, ese 0,05% se le paga a los trabajadores con un sistema de pago. Y además se tiene un ingreso adicional de un precio por operación que se va a otros ingresos de la UB. Con beneficios para los trabajadores, ponen en práctica el pago electrónico. Todas las unidades están realizando esas operaciones, es decir, copelia, pizzería, cambray, bosque, restaurante La Brisa, todos tienen sus carteles, sus pancartas para esas operaciones. Y, ¿qué pasa? En este caso de la CajaE extra, dependemos de la disponibilidad de efectivo. Si no tenemos efectivo, no podemos realizarlo. Y a veces las ventas son pobres y no tenemos para realizar la CajaE extra. Pero por los pagos electrónicos, sí, todo el mundo lo puede realizar. Todo el mundo tiene su pancarta. Incluso ya hoy, está en una misma pancarta los dos códigos. Y entonces es más fácil para el cliente realizar la operación. Puedes escoger ahí mismo con cuál de los códigos quiere trabajar. En Zona, como que es una aplicación que durante más tiempo ha estado vigente, y todos mis trabajadores están duchos en su uso, es la que más operaciones ha tenido hasta la época. Es decir, hasta el día de hoy, en lo que va de año, tiene 109.184 pesos. En transfer móvil, pago por transfer móvil, hay 43.110 pesos. Y por caja extra hay 27.200. En lo adelante, resta emplear adecuadamente los procederes, lo que conduce a la disminución de efectivo entre los usuarios y como consecuencia, ganancia tanto para el cliente como para los trabajadores del comercio en Cumanayagua. Guillermo Martínez López, Notisur.